Estamos trabajando porque hay unas cuestiones que están plenamente en área investigativa, ¿sí? Hablamos de un joven mayor de edad, ¿sí? Que aparentemente habría dejado algunas pertenencias ahí en los estados de servicio de la localidad. Bueno, como te dije, está en área investigativa, que hay cuestiones o detalles que no te puedo brindar, ¿sí? Y bueno, después somos alertados de un accidente de tránsito, ¿sí? Ocasionado por este mismo joven que en una primera medida había dejado su pertenencia, documentación, billetera, algunas prendas de vestir. Y bueno, este joven ha tenido una serie de reconsideración y para una mejor atención ha sido trasladado al hospital de Villa María, ¿sí? Si parte médico exacto a esta hora no tenemos, obviamente ha sido derivado rápidamente al nosocomio de esa localidad, ¿no es cierto? Bueno, ha sido fuerte el impacto, ¿se ve el video? ¿El video ya es viral, comisario Bota? Sí, es lo que me han estado comentando, un video ahí que aparentemente sería del estados de servicio. No he tenido la posibilidad de verlo, ¿sí? Solamente por comentario, como te digo recién. Bueno, aparentemente sí, el impacto ha sido grande, donde este joven colisionó con la parte trasera de los camionetas, ¿sí? Que les involucra en el accidente. ¿El joven se puede decir que estaba sin casco, comisario Víctor? No te puedo determinar eso, no te lo puedo determinar, no sabríamos decirlo. Tendría que ver el video para ver si a ti se puede establecer si este joven conducía con o sin casco, ¿no es cierto? O sea, hay dos situaciones entonces en las que el mismo joven está involucrado. Uno en la IP, como dijo recién usted, hay dos situaciones en las que el joven está involucrado. El mismo joven que colisiona, anteriormente habría habido un suceso confuso. Sí, eso es lo que estamos tratando de establecer, ¿sí? Se van a empezar a tomar declaraciones, posibles testigos que nos establezcan qué es lo que pasó en primer medida, ¿no es cierto? Y bueno, de ahí empezar a atar cabos para tratar de establecer qué es lo que sucedió realmente. Si esto ha sido casual o intencional, ¿no es cierto? En los primeros auxilios se brindaron en el hospital. ¿Cómo estaba él? ¿Qué se sabe? ¿Estaba inconsciente? ¿Se podía mover? ¿Qué pasó cuando llegaron ustedes? No, mira, esos detalles no te los puedo decir. Parte médico, sé que estuvieron trabajando ahí, personal de bomberos, el otro lado al nosocomio acá de las Pardices, y bueno, después fue derivado a Vizmaria, ¿sí? Y en detalles precisos no te puedo dar. Fue todo un trabajo que se realizó por parte de bomberos y obviamente en el hospital, ¿cierto? Bien, pero bueno, tuvieron así participación con bomberos voluntarios y el joven, digamos, fuera de peligro está, ¿no? Por lo menos. No sabría darte exactamente si es así o no. No te quiero decir una cosa por la otra. Sé que ha sido trasladado a Vizmaria para una mejor atención. Ya la calidad, si se encuentra el estado de salud, no podría asegurarte. Ese es el tema. Tratamos de no decir. Está bien, está bien. Del tiempo que usted está trabajando ahí en las Pardices, ¿en ese sector se dan accidentes seguidamente? No, mirá, yo hace ya prácticamente un mes que estoy acá cubriendo la licencia del subcomisario Zorrilla. Es la primera vez, la primera vez que veo un accidente de tránsito ahí. Es un lugar, me sorprendió el tema de las calles, ¿sí? Es un lugar complicado, quizás la gente que no conozca, bueno, puede llegar a cometer algún error. Pero, bueno, como te dije recién, estamos tratando de establecer cuáles han sido las causas. ¿Cierto? ¿Ha sido casual o bueno, o producto de alguna, de otro momento, algo que le haya pasado a este joven, ¿entendés? De otro momento que haya desencadenado que este joven, digamos, pareciera que no parara, ¿no? Según las imágenes del video. Sí, ese tema. Hay que ver también qué es lo que sucedió, el por qué. ¿Qué pasa en estos casos, señor Bota? ¿Tienen un departamento de investigación? ¿Viene alguien de otro lado? ¿Cómo accionan ahora? Depende de la gravedad del accidente y las directivas que nosotros recibamos de la Fiscalía de turno. Ahí ellos nos van impartiendo a nosotros órdenes y siguiendo ciertas pautas de trabajos y qué es lo que tenemos que ir haciendo, obviamente, ¿no? Y, como te dije, depende de la gravedad del hecho, si puede trabajar policía judicial o no, que ya hace trabajo de planimetría, levantamiento de huellas, si hay vehículos involucrados, le hacen pericias mecánicas a los vehículos. Es todo un trabajo que hace policía judicial. Obviamente no lo hacemos nosotros personalmente, ¿sí? Hay peritos encargados en esa materia. Miren, jovencito, oriundo de Las Perdices, ¿no? ¿De qué edad? Sí, mayor de edad, mayor de edad es. Ha sido muy amable, señor Bota. Lo dejamos trabajar porque, la verdad, me imagino, esto ocurrió 5, 5 y media de la tarde y están a full allí. Así que, bueno, muchas gracias por responder. No, por favor. Por favor, no hay ningún problema. Gracias, ¿eh? Buenas tardes. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estaba el comisario, entonces, Víctor Bota, de la localidad de Las Perdices, bueno, informando de lo que sucedió hoy a la tarde. Las imágenes, impresionante, ¿no? Las imágenes son virales, video viral, que está en muchos Facebook, en muchas páginas de Facebook, de Instagram, donde muestra, ¿no? Este lamentable episodio sobre Ruta Nacional 158 frente a la YPF, allí en el semáforo, ¿no? De la YPF de Las Perdices. Ahí están las imágenes.